229, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, incluyó el trastorno del videojuego como una nueva forma de adicción, que dicen ellos, se asemeja a la de las sustancias psicoactivas. Los especialistas revelan lo que pasa y los casos que han tenido que atender. La necesidad de jugar por horas, darle prioridad al mundo virtual, perder el interés por otras actividades y mostrarse incapaz de desconectarse de la consola, son algunos de los síntomas que, según la Organización Mundial de la Salud, corresponde al trastorno del videojuego. Los psicólogos explican que es tan adictivo como la cocaína. Se habla de conducta adictiva cuando una persona, frente a una situación, actividad, sustancia o cosa, o persona incluida, genera una dependencia. También dicen que el punto máximo es cuando una persona puede pasar sin dormir todo el día pegado a un videojuego. Comienzan con una hora de juego, luego dos horas, luego cuatro horas, luego ocho horas, luego diez horas. Incluso pacientes que yo he visto y que tengo que son capaces de pasarse todo un día completo sin dormir. Esta adicción ha llevado a la gente a tener bajo rendimiento académico, perder su trabajo o incluso desarrollar una personalidad ansiosa o agresiva. Una actividad que interfiere con la cotidianidad de la persona, que no le da tranquilidad a la persona, que le produce una respuesta de ansiedad. Incluso en países como Estados Unidos y Corea del Sur, existen clínicas de rehabilitación dedicadas a tratar este trastorno. La decimoprimera edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que incluye este trastorno, es utilizada por médicos alrededor del mundo para diagnosticar a sus pacientes. ¡Gracias!